El formar parte de la historia del pueblo, aunque sea mínimamente, y nada, que encantado, la verdad. El cartel, pues, mi idea era hacer algo muy de aquí, muy nuestro, algo sencillo, elegante, y bueno, creo que medianamente está hecho. Y poco más, la verdad. Y bandera de la línea. Y la bandera, por supuesto, por supuesto. Es un poco la evolución del anterior. Esa típica luz rara que ponían Cruz Herrera, hombre, guardando un poco la distancia, pero que siempre empañaba sus cuadros con una luz así tenue, oscura, sí, pues un poco eso, ¿no? Es lo que quiera él, que lo quiera interpretar. Exacto. ¿Y la palabra conocida es real o no? Todos tenemos nuestra musa, pero sí es conocida, sí. ¿Y cuando te cae una evolución del anterior? ¿Por qué? Porque yo pensé, el anterior funcionó, no funcionó. Actualmente lo veo y no me gusta, no me gusta. Digo, quiero hacerlo, no es verdad, pasa. Digo, quiero hacerlo mejor. Y es como una versión segunda del cartel anterior. Y tener la suerte de ganar el cartel. Cierto, cierto. Porque la verdad que era el jurado de esfuerzo un jurado bastante profesional. De hecho, es que agradecer a los que estuvieron en el concurso, que fue Kiki, el de la serigrafía, que entiende bastante de serigrafía y estampaciones. Y también, Iván, Maqueda, que es decorador también. Nuestra reina. Entrante de este año, el por qué no, elige su cartel también. Y, ¿quién me quedaba por ahí? ¿Qué vino? ¿Eh? Marcos Moreno, como fotógrafo. Entonces, había de todas las posturas para valorar el cartel. Fue bastante difícil. De hecho, tardaron cerca de una hora para valorar el concurso. Y, de hecho, hacía muchos años que se habían perdido el cartel de carnaval, creo que fue en el año 99, el último que se hizo. Pero así nosotros, desde el equipo de gobierno, fomentamos que jóvenes artistas tengan la oportunidad de presentarse, no que fueran una adjudicación directa, ¿no? Garavito no es la suerte, porque la verdad que es bastante profesional. Pero ya creo que son tres veces que ha ganado entre carnaval y feria. Y feria. Y la verdad que ha habido rivales muy fuertes, ¿no? De hecho, ya a aprovechar, yo creo que el próximo concurso de carteles que queremos hacer también se va a poder presentar en formato digital. Queremos hacerlo para ampliar más el abanico y que se presenten más personas. Entonces, lo voy a tener un poquito más duro este día. Además, cuanto más duro y lo saques, mejor para ti. Mejor para ti.